Y estamos en el aire en vivo y en directo desde Montecaseros Corrientes y ha llegado el momento más importante de la mañana. Antes, para decir que estamos en vivo y en directo hoy, 2 de enero de 2013, 11 y 34 minutos de la mañana en toda la República Argentina. Ya está del otro lado de la línea y es mi primera entrevistada del año, como ya fue el 2 de enero de 2012 y hoy lo vuelve a hacer, hoy más a contratimbo porque está a full, porque ya está prontito, a días nomás de regresar a la pantalla chica, la televisión con su gran y esperado regreso. Estamos en línea con una de las mejores conductoras de televisión argentina, sin dudas para mí es la mejor, y mi querida y admirada Mariana Fabianín. Muy buenos días Mariana, ¿cómo estás? ¡Feliz 2013! ¡Hola Ren! ¡Qué alegría estar acá en tu programa! Muchas gracias por esa presentación. ¡Feliz año! ¡Feliz año también para vos! Hoy fue más breve porque estás a mil, ¿no? Contame un poquito, ¿a dónde estás yendo? Ahora, bueno, estoy haciendo un ensayo, estamos a full ya con los últimos preparativos de programa, con a pocos días del estreno, estamos estrenando el 7 de enero a las 10 y media de la noche, el artista del año. El artista del año. Y bueno, estamos con todo, ¿no? Terminando escenografía, terminando el conservatorio, porque se está construyendo, terminando de ver las performances de los chicos que van a estar participando este día, porque de ahí algunos van a ser eliminados y los otros van a entrar al conservatorio, así que están todos con sus ensayos y poniendo todo para ser elegidos, ¿no? Así que, con todo, la ropa, todo lo que uno tiene que hacer antes de un estreno. El día lunes a las 10 y media de la noche, después solamente vos, ¿ya arranca también la tira de Nati y Adrián? Parece que arranca también por ahí en esa semana, también está arrancando Dale la Tarde, con Mariano, a la tarde, así que, bueno, mucho estreno. Gran lanzamiento. Arranca el año con todo, ya esa primera semana de enero. Gran lanzamiento del 13 en el año del 13, como dicen las publicidades del canal. Así es. Arrancaste tú, día, primer día del año ayer, trabajando. Así es, arranqué trabajando. Rarísimo. La tarde la productora. Bueno, pero muy contentos porque, la verdad que, bueno, son los últimos detalles y los estamos recontra disfrutando, ¿no? Y a contrarreloj. Acá no hay feriado, no hay nada. Nada. Que se va a estar sin horarios. La gente cree que vos solamente vas a hacer el programa y nada más. Y en este proyecto estás más involucrada que nunca en el artista del año. Desde Minuto Cero, Mariana está involucrada y participando de la producción también, ¿no, Mariana? La verdad es que yo siempre participé de los programas. Y que me parece que es la única manera de que uno lo sienta propio, ¿no? Que si no estás ahí como conduciendo algo que no es un puyo, que no viste cómo se gestó. Entonces, yo trato siempre desde mi lugar de conductora, porque para ir a los doctores para producir y los conductores para conducir, no me meto en el laboratorio, pero sí opino e intento que lo que vaya a suceder tenga que ver con mi identidad, ¿no? Con lo que yo tengo ganas de hacer. Así que estoy arriba de todo y aparte hay muchas regiones en donde se unifican criterios, ¿no? Porque somos muchos trabajando en un equipo muy grande y, bueno, tenemos que estar todos de acuerdo. Así que se vota. Claro que sí. ¿Y cómo te manejás con la expectativa que se genera con tu regreso? Ahora más que nunca porque estás en el 3, una pantalla muy caliente y muy masiva. A comparación de América, que también era una pantalla muy linda, pero también tenía menos presión en cuanto a la audiencia y a las cuestiones del rating. ¿Cómo estás preparada? ¿Te importa lo que se genera afuera? ¿Te lo tomás tranquila? ¿Dejás que fluya? ¿Cómo te tomás? Bueno, uno, por supuesto, quiere que te vaya bien y que la gente lo vea y que marque un buen número y que no esté contento. Decirte que no me importa es mentir, porque por supuesto me importa, pero no estoy trabajando en función de eso. Lo que queremos todos, porque es lo que realmente la productora está también en esa sintonía. Queremos hacer un recontra, re buen producto, que esté bueno de ver, que la gente lo disfrute. Y a veces las cosas llevan un tiempo para instalarse, ojalá eso sea rápido, pero lo importante es que nosotros estemos conformes con lo que estamos presentando. La verdad que por ahora lo estamos, está buenísimo. Así que eso es lo más importante. Eso es bueno, las circunstancias se van ordenando. Por supuesto que sí, aparte figuras de la talla de Nacha Guevara, de Nicolás Repeto como mentores del programa. También vas a estar acompañada por Ronnie Arias, por Diego Reinhold, por Ricky Pasch, también los chicos. Realmente hay un equipo artístico también, que se valora muchísimo en las selecciones de cada una de las figuras que participan dentro del ciclo. Sí, yo creo que Nacha y Nico van a tener el rol de mentores, a veces todos dicen decidirlo, pero son más que jurados. Ellos están ahí como un poco aconsejando a los chicos, acompañándolos en su crecimiento y aportando cosas que, bueno, su carrera les va a servir muchísimo y que es muy interesante escuchar en este rol. Así que ellos van a tener para mí un rol muy importante en este programa. Y después, bueno, el diario, con Diego, va a ser más liviano, más lúdico, más alegre, menos inmovioso como va a ser la gala. Lo que vamos a decir, la gran función. A la gala, a la gran función. Divino el título, aparte, el artista del año es muy, pero muy buen título. Hay muy buenas gráficas, muy buena promo y estás, vos estás espléndida, Fabiani. Ay, gracias. Sos un fuego, Fabiani. La verdad que estamos poniendo todo, porque queremos hacer algo realmente artístico y, perdóname, estoy entrando a un lugar. Sí, por favor. Queremos hacer algo artístico en cuanto a lo que nosotros consideramos que es artístico. Como dice que la definición de lo artístico es muy difícil, ¿no? Claro. Pero yo creo que es aquello que logra emocionar a la gente, que es aquello que llega a tocar la fibra, ¿no? Y así que calza, que tiene que ver con los estéticos, hasta con lo artístico en sí mismo, con lo que los chicos van a hacer. Estar a cuidado, con cuidado, realmente. Brevemente, te pregunto cómo está Matilda antes de despedirte. Está enorme, es un lorito total. Rubia. Te pregunto, sí, mamá, ¿qué va a hacer mamá en la artista del año? Se sabe todo. Se sabe todo. Es una estrella, es la pequeña gran artista de la familia, sin duda. Pronto a cumplir tres años, Matilda. Sí, en mayo cumple tres. Sí. Y bueno, está enorme, la verdad que lo estamos disfrutando mucho. Es puro amor. Es una bendición, realmente. Uno queda cansado, lleno de la cabeza de cosas y la ve a ella y enseguida me olvido de todo, de cómo jugar. Y es lo más maravilloso de la vida. El amor de un hijo te revitaliza sin lugar a dudas. ¿Cuáles son los deseos de Mariana Fabiani para este comienzo de año? Sí, yo, mira, cuando brindamos el 31 dijimos con Mariana, con mi marido, más de lo mismo, ¿no? La verdad que pedimos más de lo mismo que personal, ¿no? Que las cosas estén bien, que la familia esté bien, que haya salud, que estemos unidos, que haya trabajo. Y después, bueno, en lo general, por supuesto, uno quiere que todo el mundo esté bien y que haya oportunidad para todos, ¿no? De mejorar en la vida. Divinos deseos. Acá en la rutina del programa de antes de despedirte, dice que la entrevistada tiene que elogiar y decir cosas lindas sobre el entrevistador. ¿Puede ser? A ver. Esmirate, esmirate que tenés tres minutos. No, no me cuesta nada, esmirarme con vos. Yo voy a decir que tú eres mi gran productor, no tengo dudas de eso. Veo lo que haces con el blog que me dedicaste y me emociona. Tenés todo el material de un día, me tenés que pasar cosas, te es mucho más que yo. Así que solo puedo decir que sos un talento total y que sin duda es un camino en esto que emprendiste enorme, porque sos un genio. Además de todo el amor que le ponés y el cariño que te estoy recontraagradecida, Bueno, sos un genio, ¿no? Es un poco tío. Gracias, sos una genia. Yo soy el fan número uno de Marina Fabiani. Yo me puede tocar un mejor fan. Y aparte ya sos famoso, Renzo. Obvio. Te digo la verdad. Voy una vez me preguntan por vos, porque claro, pones mi nombre en Google y aparece Renzo. Podés creer que sí, yo intenté la otra vez. Marina Fabiani, y te aprecias la opción, es Marina Fabiani en Google, Renzo al lado. Dije, no, esto es muy fuerte. Es muy fuerte. Así que seguís trabajando bien, porque ya estoy en tus manos. Dale. Genial. Y además sos un sol de personas. Mi amor. Es hermoso, la verdad. Te nota que tenés un corazón enorme y bueno, ya nos tenemos cariño. Son muchos años que nos conocemos. Muchos años ya, pero aparte muchos años de cariño y ya de seguirte a vos sin que vos me conozcas a mí. Así que realmente te valoro y agradezco cada gesto, cada mensaje, cada llamada, cada participación en el programa, cada mail. Realmente, Mariana, sos un sol. Vos sos como un inflador permanente. Tengo que decir así, el inflador. Bien. Suena un poco fuerte a esta hora de la mañana, pero bueno. Pero es así, es hermoso, porque todo lo haces con aire, con abundancia, ¿no? Cuando comentas lo que estoy haciendo, cuando contás cómo lo hice y cuando te expresás conmigo. Así que me encanta y te agradezco muchísimo. Y saludo a toda tu audiencia y les digo que se acuerden de vos porque, bueno, vas a, sin duda, hacer un camino en esto. Ay, qué lindo. Esto va para las promos del programa, me encantó. Última, quiero agradecerte. Entonces, el próximo lunes, a las 10 y media de la noche, en la pantalla del 13, regresa Mariana Fabiani, sin dudas, la mejor conductora de la televisión argentina. Gran expectativa, gran presión. No te la quiero emitir la presión, pero bueno, vos sabés que sos una gran canutora y que vas a estrenar con todo el artista del año. La única cuestión es que le gusta a la gente. Por supuesto que sí. Y eso no sucede, así que hay que relajar, disfrutarlo y darlo nada más. Y última pregunta, ¿el horario del diario va a estar de lunes a viernes a qué hora? Yo creo que va a ser de 7 a 8, de 7 menos cuarto a 8, ahí más o menos en ese horario. Están viendo. Sí, sí. Perfecto. Entre las 6 y media y las 8 estamos ahí. Perfecto, muchísimas gracias nuevamente, Marian. Te deseo el mayor de los éxitos para el comienzo y para también la estadía en la pantalla del 13, el artista del año. Y que comiences el año increíblemente bien, como también lo has finalizado. Un beso enorme y muchas gracias por este contacto de verdad. Un beso enorme, te quiero mucho y saludo de paso a toda la gente en Corrientes, que bueno, yo he crecido y he muchos años allá y tengo mi familia, así que es una provincia que adoro. Gracias, Marian, un beso grande. Un beso enorme, te quiero. Chau, 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 chau. Y así pasaba Mariana Fabiani por Estamos en el Aire, realmente una diosa, una divina. Muchísimas gracias, Mariana, por estar en el primer programa de Estamos en el Aire 2013.